Nuestro cuerpo reacciona al estrés de maneras sorprendentes. Por un lado nos prepara para una amenaza inminente, respuesta muy útil en situaciones de emergencia. Por otro, es un estado de alerta que puede convertirse en un padecimiento crónico, un factor de riesgo para nuestra salud. Es un sistema de defensa mecanismos en nuestro cuerpo, diseñado a ayudarnos en peligrosos de luchas situaciones. Es activa nuestro sistema de sympathetic nervios, que genera la stress hormona. Y eso nos da un burst de energía que necesitamos para el saber-toothed tigre. Nuestro tipo de riesgo y el riesgo y el riesgo aumenta en caso de enfermedades. Hoy, nuestro cuerpo todavía activa la misma stress respuesta, pero no es tan útil. En fin de la misma velocidad, nos da un problema. Cuando no podemos encontrar el riesgo y quedarnos en esta fase de alarme, puede tener un tipo de efecto de riesgo. Queda de estar en alerta, lo que nos da el riesgo de acción, y mantiene la inflación y la coagulación activa. Esto frecuentemente su arteriosclerosis, el alargamiento y arderamiento de la arterios, que luego lea a la ataxia, estroques y muchas otras enfermedades. S.C. Diseases.